Vamos a otros temas. Se publicó hace unos momentos el proyecto, ya se publicó el proyecto de resolución que elaboró el magistrado electoral del Tribunal Federal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez y que presentará mañana a sus compañeros, a sus compañeros del Tribunal Electoral Federal sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. El proyecto confirma la multa morena por no haber presentado informes de gastos de pre-campaña en el caso de Guerrero, pero se reconoce que sí se hizo pre-campaña y que no se presentó un reporte de gastos. Pero el proyecto, si así lo votan, mañana así será, pide devolverle el caso al INE, el caso de Félix Salgado Macedonio, para que el INE revise, valore si la sanción de quitarle la candidatura es proporcional con la falta que cometió Félix Salgado Macedonio. De acuerdo con el proyecto, el INE tendría un plazo de 48 horas a partir de la notificación, que podría ser mañana en la noche, el sábado en la mañana, tendría 48 horas el INE, para volver a revisar el caso y determinar si la sanción, ya no hay duda de que Félix Salgado Macedonio se hizo pre-campaña y no presentó gastos. Lo que le pediría el Tribunal Electoral al INE es que el INE reconsidere, si no es excesivo, cancelarle la candidatura. La cancelación del registro sigue siendo una opción. Eso por lo que toca Félix Salgado Macedonio. Parece que en el caso del candidato de Raúl Morón, el candidato de Morena a Michoacán, sí le van a restituir la candidatura, pero bueno. Así es, y por cierto, esta tarde el señor Félix Salgado Macedonio realizó una protesta contra el INE en el puerto de Acapulco sin conocer todavía este proyecto de sentencia. Félix Salgado dijo estar confiado en la resolución de que mañana voten los magistrados del Tribunal Electoral. Dijo que espera que esa resolución sea corrigiendo la decisión equivocada de los siete consejeros del INE. Salgado Macedonio insistió en que va a seguir realizando protestas pacíficas en defensa de la democracia.